La espera terminó. Bienvenidos a la quinta temporada de Open Closet, desde Venezuela. Open Closet, desde Venezuela. De la quinta temporada de nuestro querido Open Closet. Y no queríamos cerrar de otra manera y nos vinimos a casa de mis amigas, que se transforma en Intimum Table. Esta decoración fabulosa para recibir a nuestra o nuestro invitado incógnita. Pero no voy a despedir solo, voy a buscar a mi compañero Carlos Guárez para despedir como comenzamos, desde las alturas. Claro que sí, desde las alturas de Caracas, como ustedes lo merecen, que han estado día tras día apoyándonos, llenando de emociones, escribiéndonos, siguiéndonos. Dando ese amor que para nosotros nos fortalece y nos da las ganas de continuar. Es muy difícil decir adiós, sobre todo en una ciudad que nos ha regalado tanto, una edición tan maravillosa. Con artistas, con invitados, con influencers que han dado lo mejor de sí y que sin duda algunos ustedes lo han visto día tras día. Llegó el final. El final, además que es el final lleno de expectativas que todo el mundo está esperando a saber quién es el artista invitado. Y a nosotros nos da tristeza, pero la gente no llena de emoción. Es un sinfín de cosas que sentimos en este momento. Llegó el momento. Llegó el momento de subir y decirle chao. Acompáñenos. Bienvenidos al cierre de temporada de Open Closet. Yo soy el invitado para cerrar esta edición. Y bueno, me invitaron porque ya nadie quiso venir. No, 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 no. Así no se comienza. No, no, señor. Hola. Hola. 1, 2, 3. Hola. Buenas noches. Bienvenidos al cierre de esta favorosa quinta temporada de Open Closet. Porque no se guarda, no se luce, se ve. No se siente en la visión, no se siente en la visión. No se siente en la visión. Así es, bienvenido papi. No, muchas gracias. De verdad, admiro su valentía, no me voy a secretar. Ajá. Tuve que dejarla, es muchísimo, pero aquí está. Verdad. Mira, agarra. Mira, bienvenido a Open Closet, gracias por decir sí. Gracias por estar aquí. Por favor. Gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un buen día de temporada. Un buen trabajo que están haciendo. Me gusta cuando la gente se arregla, sobre todo por temas que son controversiales y que sobre todo la gente les da. No, lo hablan, pero detrás de los textos. Exacto. Es difícil pararse aquí, durante una cámara, bueno, esos temas. Ya, ya no se va a correr, no me vamos a ver con ti. No, pero lancé. Eso, ese es el tema. Y que no sabes por qué te impusimos ese tema a ti, no ya hablan. No, no, no. Es que como aquí, aquí decimos, saludita. Vamos a repetir, saludita, saludita. Ay, no, 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 suéltas no ver, suéltas, saludita, salud. Salud. Te ves a pintar. Ajá. Cuídate. Vamos por este tema. ¿Cuál es el tema? Vamos a repetirnos a ti porque no te hiciste antes. Ya, sí. Vamos a hablar hoy sobre los tipos de relaciones amoroso. Mira. Sara, ganado. Isofal. Tres decir que nada más, mira, esta el poliamor. Ok. esta el amigo 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 obvio esta el pollo amigos esta el pollo amigos que hay que hacer y hay que hacer tres entonces te invito a un poquito por ahora tenemos que hacer el franquillo de maes y por ahora que haces clínicas que no hay que hacer Que yo he leido una que otra cosa para hablar de amores, porque vamos a debatir este tema contigo, pero igual a un día no se tiene en tu vida personal, así que te vas a ir a eso. Vamos, vamos. Este se traiga y con ese punto se le pusiera vida. Yo creo que tiene una sede de venganza. Pero para nada, 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 para nada. Para nada, para nada, para nada. ¿Ves un pequeño amigo? ¡Por favor! Mira, para nada, espérate en todo lo que está pasando a nivel de amores, por ejemplo! En color. Y para nada, en los tíos, por los moores, todo eso que acabamos de decir en la descripción, ¿este que piensa en ti? Hombre como tú, tan como riña. Bueno, mire, vamos, visto lo que vi es increíble, pero lo recibo con cariño, para igual. Mira, yo creo que todo este tema de las preferencias a la obra de representar, tiene que ver tanto con la inclusión y la inclusión tiene que ver con la tolerancia, solo que yo siento que hay una línea bien delgada en donde la inclusión, que son los espacios donde yo te recibo con respeto, a tu forma de vivir, a tu forma de relacionarte, a tu forma de tener pareja, esa línea a veces no debe pasar a donde me invades y me obligas a que yo tenga que pensar de una manera o tenga que pensar de no actuar de una manera te lo pongo en otro escenario, es como si yo le dijera a unos padres musulmanes como criar a sus hijos y con que costumbre, por ejemplo, es perfectamente valido que tu te relaciones, tengas una pareja slinger pero respetes de repente el que quiere formar a sus hijos, una pareja heterosexual que quiere formar a sus hijos bajo la conducta sexual, entonces yo creo que el límite llega con mi padre es la decisión del otro, la inclusión no tiene que ver con la imposición, y yo creo que ahí es donde digo esto porque primero se abre como odiar en los conceptos, conceptualizar para el público. Exacto, pero me encerraste el tema en los swingers y decirme a mi, en cada vez más, que las parejas, criar un niño o formar un niño de formación con una pareja heterosexual, diría, ok, algo de que desde heterosexual somos swingers. No, 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 no estoy diciendo que no lo sea, estoy diciendo que la pregunta original era que opinaba de los varios tipos de relaciones, yo creo que tiene que ver con inclusión, con respeto, con tolerancia, mas no con imposición. Tiene que ver también con el tema de esto de él, ella, 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 yo creo que sí tiene que ver con que yo la inclusión obedece al respeto, a la tolerancia, pero tiene que ver también con la no imposición. Por ejemplo, ella, ya cuenta con una relación con Paymai, es decir, hablan con Paymai, cuando hacen uno con Paymai la puede meter al ejemplo, pero en mucho cual dirá, y realmente, quizá no se van a poner, quizá no se van a poner, pero no se van a poner, pero no se van a poner, por ejemplo, el chiquitán Franklin, no está absolutamente de acuerdo con él, lleva una vida en una relación contente. Bueno, está bien y Paymai hay un espacio donde tú toleras, incluyes y no estás en teoría en tu, pero tal vez serías amigo de alguien que te guste. No, soy amigo tan... Jajaja... 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 Tranqui... No, mira, yo te digo algo, yo soy un poquito de la vida en escuela, con la edad que tengo he vivido ya varias cosas, he tenido la oportunidad de mirar varias cosas, yo tengo una amiga que es una psicoterapeuta que se va a mirar así, y ella tiene una tía amiga donde le dice que es una relación, entra un tercero y se rompe algo, que esa relación se acaba el día que se involucra esa tercera persona, ya sea emocional o sexualmente. y yo, al menos yo, no conozco a largo plazo una pareja, un beso, 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 un beso. Claro, 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 claro. Y Raíl Gómez por ese recorrido de vida, ese recorrido de vida, que ha tenido, han tenido en esos recorridos de valga la redundancia, una relación, o que fue? Lo que pasa es que, fíjate. No me vayas a cambiar el tema, ni a darle vueltas con el tema, no voy a ir porque todo esto sabe. No, 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 lo que pasa es que, fíjate, en mis relaciones formales, nunca, en mis relaciones formales, siempre he tenido, un beso, 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 digamos, de una pareja, en esos períodos de, tal vez de soltería, donde tu sabes que, a lo mejor, que estás con alguien, no puedes exigir, cierto tipo de compromiso, uno como que flexibiliza un poquito más, entonces, bueno, pero, y bueno, y bueno, pero en la tercera persona, ¿no? Vamos a pasar con un mejor derecho, que se puede tener, claro, bueno, eso es un real, eso es un real. Me creen que el hombre de soltería, que me duró poquito, que se moviera... Y mentira, ¿eh? Pues crees que la vida, ¿no? No, la verdad es con el que se te atro, pero creen que, no sé... No, porque, tampoco lo sé, no, 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 no. No, bueno, es verdad, es verdad, me duró poquito, pero bueno... que no puede vivir en el real Mira, quizás que, volviendo al tema que me referías, yo cuando fui en Miami yo siempre he dicho una pareja gay que tiene cuatro años y yo empezamos a formar una profesión, cuatro años juntos y yo meto a un tercio y me enamoraba ocho o nueve años digamos, son tiempos, tres o nueve años y yo tengo un buen año juntos Juntos, y los veo progresando, veo casa en oficina yo fui a su casa, veo una pego y yo fui a su casa, y yo fui a su casa y una vez yo le pregunté ¿cómo hacen ustedes para tener el amor? ¿cómo logramos ustedes para conseguir marse de patrón? ¿no? porque, imagínate si una dice en pelear con un, imagina pelear con otro si, yo, 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 mira contestando eso, realmente te vibres ¿no? yo soy una persona que me va del amor es decir no, no te voy a bailar pero me deja, me deja de violencia jajajaja por ejemplo, ee hay gente que le va de lo laboral, y si le va a la El amor va a ser como un complemento de vida y tal vez, bueno, si estoy un poquito mal y no le paro un poquito, estoy mal en el amor, entonces siento que así me vaya bien, no me dan ganas de trabajar, pero que me siento bien. Yo creo que es sencillo, uno siempre tiene dos pares de zapatos favoritos, esa posición de experiencia abierta, yo creo que puede ser muy importante y por eso no lo practico, porque a lo mejor nos interesa, a lo mejor tuviese yo una persona abierta y tuviese dos, tres, seis, pero tal vez no lo creo viable, igual que enamorarse de dos personas, la gente piensa, si, yo estoy enamorado de dos personas, yo no lo veo viable, yo estoy enamorado de uno y puede que la otra sea pego, o la otra sean otras condiciones que le tienen a esa persona, o miedo a dejarla, o cualquier otra cosa, pero entonces esto es que enamorarse, uno se enamora de uno, la que te hace vibrar, la que te despierta, también tiene como que estar con todo tu día, en el caso de las personas que no son mujeres, así que es difícil dar una opinión sólida, por eso yo digo desde mi vida sin forma opinión, porque hay tantas cosas que a lo mejor... El universo es muy grande, lo que decía también es grande que te voy a llamar, porque lo hicimos al principio, porque cuando nos emocionábamos, suele caer allá muy cansado, además que estamos a la actitud, caracas, y sí, te aportamos, bellísimo, de verdad, porque siempre me voy a comparar a ti. Y Rae, nosotros tenemos aquí un llamado, siempre que lo hacemos a la gente que me gusta a todos por YouTube, porque además tú sabes que YouTube es complicado. Sí. Porque la gente en este programa, te da mayor reproducción y te dicen, wow, yo te lo sigo a esta, así porque cuesta. Cuesta porque mucha gente no tiene sus páginas, así como su cuenta de YouTube abierta, lleva el enlace, lo ven y tal, así. Entonces nosotros hacemos siempre con un llamado. Ok. ¿Quién trae que te lo va a hacer? Pero te debemos algo muy característico. Ok. Porque a los clienteros normalmente se acarren, eso es una de conformes puestas. Jajaja. Porque a los clientes le tienen un link que dicen, no, ¿cómo lo voy a hacer? Pero aquí no la deben a la técnica. Ok. Entonces. Te lo vas a poner con esta carta de hoja. Jajaja. No, no, no. Te vas a poner con esta carta de hoja. Te vas a poner con esta carta de hoja. No, no, no. Este es un pequeño rincón. Exacto. Es un rincón. Entonces, ¿esto se hace así? Pero en fin, ¿no? Para que con esos campanitos que trajeron, yo hago, que le hagan clic ahí al lado de la sala, la suscripción, la suscripción, aquí abajo, aquí abajo. Una lista para los clientes más invitados sobre el programa. Y aquí abajo una campanita, que es la de nosotros, diferente a todos los youtubers, como la de nosotros. Lili, lili, lili. ¿Quieres que vamos a hacer? Jajaja. Es relajado. ¿Tú lo que vas a hacer? Suéltate. Ok. Acuérdate de eso. Acuérdate de eso. Acuérdate de la imagen. Que no la deben de la tema. Tú sabes que es mucho lili. No, señor. No, 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 no. Es el listo que me lo tengo aquí. Para el computado, me levanto la foto en la olvida. Ilustro. Jajaja. ¡Vamos! Está bien. ¡Vamos! Pienso el número es tristeza. ¡Ah! Exacto. Pues, ahora, aprovechando esta oportunidad que tengo en frente. Mucha gente, y muchos actores de Freakers que dicen que están en contra de un sol. ante la caja de los medias y dice, yo diciendo que el señor no me manifiesto en el tema de la colectiva, no sabe de todo eso, en el tema de la colectiva. Y Andy ha dicho, no puedo ir para el programa, pero es por miedo a llegar a este momento. Y me gusta ganar un día tercero para aquí y dice, yo puedo mariquiéndolo, porque siempre he dicho que no hay nada de la colectiva. Entonces, ¿por qué no puedo parar en la cámara y decir, mi mariquiéndolo, eso no va a cambiar la colectiva de vida, eso no va a ser. Pero también existe lo que persigue el tarcón. Exacto. Es como que yo te diga que tal vez Japón tenga una postura. ¡Claro! Yo lo he dicho. ¿Tú no dirás tiempo? ¿Tú no dirás tiempo mal? Vamos. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo. Ahorita, ahorita lo vamos a ver. Sí, entiendo. Eso es mejor. Te lo voy a hacer a la invitación a quien se suscriba, te lo voy a hacer. Vamos a poner así la invitación hasta llegar a la campanita. Esa campanita no son la marcha. Claro. Mira, esto es el mejor acto que te vea. Bueno, buena noche. Aquí estamos, lo he dicho que se suscriban. Es un malandro. No, no, no. Es que yo no sé. Es un malandro. Es un malandro. Yo se lo entrego. Es un malandro. Es un malandro. YRA Y con losỏveros. Mucho le voy a hacer. Hey, muy bien. Está una campanita que va igual a la de todos los YouTube que anda por ahí. Pero por qué? Porque que hace? Aaaaaaaaaaaaaaaiana. Carro, ¿te te pate la pastilla? ¿La del COVID? No, ningún COVID. Ay, la de la memoria. No, tampoco, mi amor. La pastilla que tú, más que nadie, tienes que tomar, porque tú andas en esas cosas promiscuas. Ay, la del pre, pero por supuesto, ¿y te tomaste la tuya? No, no tomo eso. Ah, ¿tú no tomas eso? ¿Tú eres asexual? Totalmente, usted es el saco. Ay, señores, pero usted que no es asexual. Hombre, mujer, sea hetero, no binario. Exacto. Homosexual, bisexual, todo. Todo, todo aquel que tenga sexo. Es muy fácil de conseguir la pastilla PRESS. ¿Dónde? En www.prevencion305.org. Ahí ustedes colocan sus datos, ellos lo llaman y están listos. Mira, este, qué bueno, de verdad. Un poquito, un poco estoy asentando aquí en media hora y ahora te voy a decir, a la despedida de Dios. Vale, tú vas, aprende rápido. Vale, la aprende rápido. Israel, ¿tú sabes qué? Del mundo diverso, del amor, o sea, el amor es diverso y básicamente siempre es otra vez. Se me dice, wow, pero ¿qué te va a pasar? ¿Por la gente? No, de aquí se va contra el malo, tu calma. El amor es muy diverso y nosotros estamos aquí. Esto es un espacio básicamente para que la gente se pueda expresar. Ok. Y la gente expresa lo que quiere porque no estamos con nosotros así. Ni somos psiquiatras, ni somos psicólogos, ni somos doctores del amor. Si somos gente que piensa de manera diferente, porque es igual que nos queda, que es igual que nos queda. Pero el amor es muy diverso. Así es. Y complicado. Y es por eso que quizá nosotros pasamos de una relación a otra. Y empezamos a convertirnos en una relación a otra. Hoy en día, y realmente a todas formas, le damos a la gente a la que tú quieras. Y ha pasado de esos humores a donde estamos. O sea, a través de la proyección. El amor para mí tiene varias pasas. Primero el amor adolescente ese que es, el descontrolado emocionalmente, que te lleva y te descontrola, ¿no? Luego, luego entra con el amor del deseo. Tiene que ver con el sexo. El amor del deseo, al final el amor es ser deseado. Sí, sí. Y de hecho, la gente y el amor, no te sentimos miedo, es exactamente igual a lo que el deseo de la marca, el heart of charge. Y te enamora por lo que imagino en ti. Tú lo idealizas y lo que ella dice que esa persona te enamora. Hasta que llega una etapa donde tú dices que tienes esas dos cosas. Sabes identificar esa pasión. Sabes identificar esa razón de identificarte algo que deseas que sea apreciado. Y también esa de las pasiones. Desde aquí un poquito de... Has que a ver la... La pasión. Todo elicamente pasa. En la base de todo el estado de esa paz. Sí. Muy bien. Esa es terrible, desde aquí la paz de, No sé que la única es la otra logra. No, 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 no. Estimo que ya me voy a seguir hablando. Y si yo no, no, no sé. No, pero... Y por eso es que yo siempre digo que cuando tu no tomas decisiones, la vida las terminamos cuando te formes, siempre la realidad te obliga a vivir etapas, si no viviste una etapa en algún momento te pones a vivirla, eso sí, la magia es saber cuando para, ya viví esto, ahora no lo quiero, porque lo quiero, y pasa por la siguiente, pasa, imaginate yo con tres hijos, ya con 45 años, te diría que no quiero vivir en alguna cruz, pero en realidad ya... Has tenido tres esposas? Si, he tenido tres parejas, dos esposas y tres parejas. Ok. ¿Tienes una diferencia? ¿Cómo que de una diferencia? Por ejemplo, yo te puedo decir, mi primera pareja de los 20 y algo fue en la pasión con la locata que tú. A los 30 fue un poco más tranquila, pero hoy en día la pareja un poco más interesante. No, yo creo que sería muy difícil identificarla como una palabra cada una, las tres fueron personas importantes en mi vida en ese momento y en el espacio que viví, y yo creo que lo importante de la magia es saber cuándo llegar y cuándo salir. Entonces, yo creo que definirla en una palabra, igual si eres una persona con la que convives, como tú estuve 16 años, con él y tuve casi 5, con él y tuve casi 2 años, entonces como una palabra es como muy difícil, yo creo que cada una tiene sus cosas y yo tengo las mías. Y al final hay cosas que se ven y cosas que no. Claro que sí. Crecer es aprender a despedirla. Yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor está un poquito fuera de lo que también me he sentido. No, dale, dale, para. Lo que pasa es que, yo trabajo, obviamente ustedes saben que yo trabajo mucho a mi bienes, porque soy estilista, ¿no? Y siempre me he hablado, el primer rato con la hipnota, con el comentario que he hecho de ti, por el mismo tema de que nunca he tenido nada de eso. Pero yo te lo voy a decir, pero la gente te lo voy a decir. Y esto viene de hace más. Y dije, cuando me dijeron, mira, yo siempre hay el conocimiento como gay, porque tú serías esa pantofima de que tiene una mujer hoy, otra mañana, otra persona, como para tapar la gente tiene ese punto. Bueno, mira, primero, primero que si fuese así, yo digo, siempre digo que sí, que sea gay, fuese, no sé, el rey del ok. Obvio, ya saben, ok. Imagínate lo peor que haría si fuese gay o no. Es que te digo, tenés en la puerta de bienes, pero no tengo nada por si acaso. Bueno, yo creo que, bueno, es normal. Lo que hacemos vida en las redes, sabemos que, que todo ese tipo de comentarios son súper agresivos, si te separan, porque, porque, porque sí, digamos, esa, esa balanza de comentarios yo no la puedo controlar. Claro. A veces yo reconozco que tengo, digamos, la vida aquí a con las redes súper agresiva, con tu mente adictiva, con todos estos elementos que yo sé que genero, divido, con el mar en dos, 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 con el mar en dos. Yo creo que eso se trata, oye, no me afecta nada, imagínate. Yo digo a veces, no, ni que tengo amigos que ese por fin, no me pasa nada. Alberto dice que, que, ojalá, él fuese disexual. Ese es el principio, ese disexual es el doble de oportunidades. O, y con ese nada, no queremos eso. O, y con ese nada, no queremos eso. Entonces, no, yo creo que, bueno, eso no me afecta. Ahora, ahora, para darle un poco, pibes a lo que te he dicho, a ver, pero francés, eh, tengo una pregunta. ¿Cuál es el lado gay que tiene que ver? A ver, no estamos hablando, no, no hablamos sexualmente. Hablamos de un lado gay que siempre, mira, por ejemplo, me pido muchas uñas. Eh, soy adicto, pero eres gay. Estás etiquetado, tú que eres gay. ¿Qué? 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 O sea, le, ya estás poniendo una etiqueta. Claró, pero invitamos. Ya estábamos, esto en que estamos por sociedad. Y a la sociedad nos volvemos atípico. No… pero eso estamos teniendo porzione. O sea, que un hombre se cuide de las manos segan las manos. Entonces significa que… Pero es que bueno y ceiling sea un ser padre, entonces mira, apostle General, das cosas. Pero mira el tema este… Mira el tema este, para un beso a los adultos sexuales nos tenemos que ser molestas, pero bueno laya, es una denuncia de la lengua, y su vida con determinada無atriba. Comoamation de jakiché. Y cuentas algunos burlanos, no hay tres uñas. A, panda, al ganchi. muestrale, para darle aاع! Es una denuncia de con Senua, Cuando uno habla de las entrecensuales se molestan, pero las entrecensuales se les gays por lo que hacen todo el tiempo los gays lo dicen Es verdad, si no, fíjate que eso que esta diciendo Frank, que dice mira que a veces dicen que será que es gay, normalmente solo gays dicen que Entonces pareciera que el gay para ofenderte le dice gay, yo digo eso me alarma profundamente porque es como una lucha de que queremos ser incluidos Pero entonces yo mismo digo para ofenderte te digo lo que soy, hay algo que entiendes pero que arrastras a la vez Pero que tienes razón, porque uno hace algo en las redes y los hijos le dice a uno como para ofenderte, si la pasiva es Pasiva, fuerte, calificativo, que tiene que ver con tu orientación sexual para ofenderte Entonces yo digo, bueno, si sientes que eso no va a ser una ofensa, alguien entonces comienza a luchar por la inclusión No antes, porque si no voy a tratar de no exigir sin incluidos, pero al final, al final, al frente del mejor de la inclusión Si, como estamos hablando de la heterosexualidad Pero es pasión, no, 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 no No me hagas todo en la lengua No me hagas todo en la lengua No me hagas todo en la lengua, que está la señorita allá, entonces yo Yo iba a preguntar a ver Mira, hablando de la heterosexualidad, mucha, la mayoría de su mujer, bueno Algunos hombres también, dicen, no me hagas esa cara, no me hagas el maricón Bueno, dicen, hasta el último petito, no me hagas ese maricón Pero hay que, 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 hay que hablar primero Cuando uno habla, debe de, cuál es el lado más que, porque nos dicen que nos va a etiquetar, porque nos vistimos bien porque nos arreglábamos, porque nos cura la piel, pero eso no tiene, es más un tema de gay, es un tema de uno, es un tema de cómo tú te quieres ver y cómo tú te quieres ver. Tal vez si me preguntas, la pregunta sería, ¿cuál sería mi lado más sensible? Que normalmente en una comunidad donde los niños dicen que no lloren, que los hombres no lloran, que las niñas tienen que ser vírgenes, no es de qué viene la época de los romanos, donde utilizaban a las vírgenes como un símbolo de edad para los hombres poderosos, o los hombres que tenían mayor injerencia sobre el pueblo romano, entonces nosotros venimos arrastrando eso, siglos y siglos, una cultura machista, una cultura donde si sale y tiene muchas mujeres, pero si la mujer lo hace, imagínate lo que me toca, ¿no? Mi lado sensible creo que tiene que ver con eso, con la igualdad, con esa, esa, no soy feminista que tenga que ver con vertiente política, de defender todo lo que va en contra de la sociedad, pero sí creo que la mujer tiene que tener esos espacios de igualdad, y a veces en grupos de amigos me dicen, ah, tú eres marico, ¿ok? No, hermano, o sea, es como que si tú montas cacho te van a montar, o sea, y una por una no hay trampa. Exacto. Y yo creo que también, así como tú también dices a veces, estoy atrapado en una relación y quiero que me dé algo, a veces lo puedes sentir entender eso, siendo heterosexual a veces es una... Y si me preguntan cuál sería ese lado, creo que es defender a la mujer y entender que estamos en una sociedad uno a otro, así, todo es sentido. frankly se me dañó mi carro ay dios mío pero no importa vente conmigo para south day toyota y que haya ahí mi amor como que haya ahí donde tú entras caminando y sales manejando señores la gente de south day toyota la mejor opción para obtener tu vehículo para cambiar tu vehículo porque esa gente tiene los mejores precios así es los descuentos los intereses están como éste como por el piso señores la mejor opción para tener su vehículo en la ciudad de miami la gente de south day toyota tú nunca tenías un accidente ahí en miami en el carro en el supermercado en alguna parte de la ciudad es como una cosa en la que tú vas pronto a miami si te entiendes con la barra si fuera a pasar y eso no, si tú vas cuando vayas a miami y por la historia que uno quiera, tienes un accidente en que te vayas a un cubrín de choque y choque, ya va chico y te cae haz uno que te pase mañana tú vas a llamar primero tú tienes que estar consciente primero llamo a Frank no llamo a Frank Maripa quien llamo tienes que estar consciente ayuda a quien llamo tienes que estar consciente de que tú eres inocente en el chulo del accidente es que va a ser el accidente luego de que estés consciente de ello vas a llamar al 911 y vas a reportar ese accidente y aquí vas a llamar a la gente del lead group por supuesto al nuevo en el tramo al nuevo en el tramo vamos allá para el lead ah ok el lead y le vamos a dar a la gente del lead group y a la gente del lead group y yo sabré que cargarte tu humo y si te ha afectado algo en tu cuerpo aquí en el cuello yo te voy a tratar de resolver eso y a la humanitaria de la gente de la gente de la gente de la gente me paso mi cuello la gente verde tu sabes ok ah y bueno ya terminamos con la publicidad con la publicidad La publicidad, lo hemos terminado contigo, Franco de la Mua, porque yo de verdad... Si él tienes una... No, 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 no. No, no, no. Tienes una hija de seis horas. Muy linda. Una señorita espectacular. Ella está en la etapa de novio, no está en la etapa de amigo novio o... No, bueno, yo dejo que sufrir. Cuando tenía 12 años, para empezar a comer y me dije... Hija de tres horas. Es que... Es que mi hija... Una vez se llamó a la persona que es así. Así que era así muy linda, ¿no? Y nunca ha sentido nada, ni siquiera atracción sexual, ni atracción como género. Sí. Para no... Bueno, prometeme que si la llegas a sentir alguna vez ambiente, pero conozco así. Yo te voy a ayudar, ¿no? Entonces... Sofía y yo tenemos una comunicación súper abierta. Y yo creo que ese es un rol del padre, ¿no? Un rol de la familia. Hay algo, no sé, se conoce, ¿sabes? La ventana de Alberto. Bueno, la ventana de Alberto es una teoría donde... Todas las ideas que son inimaginables, que no son conseguidas en una sociedad, van pasando por un proceso de seguir un buen lucro poco a poco. Primero son impensables, luego son aceptables, luego son políticamente correctas, como pasó con ella, como pasó con los gays. Antes era, pero es que para uno que era, pero bueno, mira, no. Pensé que sí. Y luego ahora... Escuchan eso... Ahora eso es la mayoría. Y también, en su tema, en ese que no son derechos. O sea, yo creo que esas ventanas de Alberto, cuando la gente empieza a detectar, dice, hay que hablar. No había hablado, uno me decía, mira, que sabes. La palabra ahí va a ser suministrada, porque según la minoría, la minoría. Creo que hay que lucharse por dos cosas, por aceptarla, pero que también la vena. Sí, si no tenés poco. Y luego la gente es en la teoría. Al final no... Sí, Rafael. A ver, ¿sabes qué? A la gente siempre me lleva mucho la atención, porque los padres siempre dicen, Yo estoy preparado para si me dicen, soy gay o soy gaysiana. ¿Cómo se prepara eso? Porque es que yo digo, siempre como que el hijo, además, uno está en la posición de tener que decirle, Papi, me gusta, porque yo no me imagino que tú eres tu mamá. Mami, me gustan las mujeres, soy heterosexual. ¿Sabes? Déjame terminar de la pregunta. Entonces, ¿por qué uno es gay siempre tiene que decir, papi, dame, dime que eres gay o no eres gay para saber qué hacer? Hay dos cosas. ¿Hacer qué? Hay dos cosas. Primero, la misma asociada la etiqueta. Es como la amiga, no es heterosexual, no habla. Aurelio también dice, puedes salir, voy a decirle a tu amigo gay. Y dice, un corte interesante. Digo gay, dos, tres, tienes que decirle a mi vuelta que no se puede hacer. Entonces, ¿es cierto? Por ahí la cosa. Lo otro, lo que hablamos ayer, es que cuando tú has sido machista y has generado rechazo y extinción hacia los gays, y te sabe lo que crees. Entonces, la preocupación es legítima, ¿no? Y no lo explico, no lo explico, pero digo legítima porque sabes a lo que se va a necesitar. Sabes que se va a necesitar al rechazo, al bullying. ¿Siempre acá? No, todavía. Todavía, 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 todavía pasa, ¿no? Al bullying, al rechazo, al que se metan contigo en la calle, al que se metan contigo en la calle, al que se metan contigo. Ese montón de cosas. Entonces, ese sufrimiento, que muchas veces no saben cómo, o sea, o su frustración, entonces hacen que atracan a un hijo, lo botan en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que lo hacen vivir cosas muy jóvenes, que no tienen que vivir. Entonces, tengo muchísimos amigos, sobre todo de generaciones pasadas. No, no zetas, sino de las milenias. Pero bueno, cuando salieron del coce, los papás llegaron, empezaron a salir de la casa, empezaron a vivir cosas que no tienen que vivir. Y luego les de vivir su sexualidad, como tiene que ver que ser, incluso en el seno del hogar. Desde el amor, de comprensión. Entonces, yo creo que, ¿qué es eso? Cuando un padre dice, no te preparas porque sabe, o proyecta que su hijo se va a enfrentar a lo que él fue también en el solito. Me dirán que yo, porque, fíjate que le eché a uno. Fue ese amigo mío en Miami, que decía, que chismos que sean padres que, eh, que la sociedad primero digan, que la vida primero en la sociedad creen que el interés de los adultos. Y yo digo, ¿hasta cuánto soy? Tengo que decir, que si yo soy un hombre, a los padres, a los familiares, simplemente el hétero nunca se ve en la condición de ser. Porque además que la, la sexualidad es tuya. Pero también, también gusta este tema. ¿Nosotras? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque también ese tema de que, eh, estoy presionado, si voy a agarrar un teléfono primero, tengo que decirse a una comunidad y voy a declararme a las redes sociales, me parece algo tan retro, tan, tan, eh, es decir, mientras tú lo manejes con más normalidad. La otra vez tuve, yo una opinión que, creo que no la... había que hacer. Sí, se volvió viral y todo lo demás. Y yo, yo lo que decía, lo que trataba de decir en ese momento, es que lo de la reivindicación de la comunidad, me parece extraordinario. Y me parece que la lucha ha sido totalmente legítima, como los negros, el mundo. La comunidad es el del tesco, cada uno de los que, en algún momento fueron comprimidos y hoy en día, ha luchado por sus derechos. Pero en algún momento, me tienes que elegir de paz. Y que un día, en el momento que te vistes de paz, es cuando en el momento siempre sientes igual. Y hay necesidad de siempre sentirme diferente, quiero etiquetarme, lo quiero. Quiero ser como tú. Entonces, en el momento que tú mismo te excluyes, No puedes decirme que estás luchando en la comunicación, en algún momento tú luchas una cara y cuando la ganas, te viste de paso, eso es lo que yo pienso. Miren, las cosas que nosotros tenemos, las cosas que la comunidad, como lo decimos todos, porque en la antigüedad que tenemos, la comunidad es bastante amplia, aquí nada más, además heterosexual y lo demás, es la comunidad, y esto es como a veces tan hasta, es inaceptable, porque a veces uno como que no acepta a otras cosas, y uno dice, bueno, como que, uno la acepta, pero uno no entiende, la respeta, pero no la compara. Y cuando tú lo dices aquí, frente a cámara, tú dices, te estás agrediendo a la comunidad, pero aquí te agredemos, parece que es como que fuera la competencia entre heterosexuales y comunidad. Sí, parecerá, parecerá que cuando, mira, te voy a explicar, lo que yo creo que es muy peligroso, y este es un mensaje que le envió a la comunidad, la verdad, un mensaje que, pienso que es importante, es la política, porque el político hace populismo con la comunidad, que vende para ganar un poco pobre, donde después, después que ganan un poco, entonces son víctimas de, de, de ver que, que es mejor cuando se polarizo, cuando te pongo a pelear contra, contra los que no te han, contra los que te han afectado, y a veces eso no, de eso no se trata, no se trata, se trata de incluirte, porque a la medida en que yo te etiqueto, te excluyo, o sea, hay que tener cuidado con la política y el populismo, que tienen la libertad, y sobretodo las nuevas tendencias de donde quieren incluir la menoría, en qué es lo que yo quiero decir, donde la minoría, que yo quiero decir fotos, donde yo quiero decir voy o quiero decir pero quiere hacer apoyo, Mira, básicamente la de eso, porque en Venezuela, yo tenía mucho tiempo que no, quizás, venía a Venezuela y he venido, bueno, muy familiares, muy familiares, pero justamente cuando, con la tacha, ¿eh? No, porque venía algo familiar y ya venía, y yo tengo que ver allá donde no tengo nada que echarme porque realmente no me interesa. Pero sí, ahora que tuve una oportunidad de trabajar acá, me di cuenta, eh, Gangnam, hay muchas, eh, de función, de política, eh, con la comunidad. Es decir, Gangnam se puede casar, hay que matar a la gente. Es importantísimo. Es que lo transexual es un poco más. La inclusión tiene que ser donde tú te puedas casar, donde tú puedas tener una población, donde tú puedas tener absolutamente seguridad. 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 Toda en todo sentido, aunque, ahí, mira, es lo que te dije, yo leí algo que, yo decía que, por ejemplo, el Estado debería pagarle una operación a alguien que quiera, eh, hacer un canto de sexo. O sea, bueno, porque lo deciden, eso debería ser contra el Estado. O sea, se va a parar la pena, para la que quiera, por eso, o sea, no te digo, hay, hay ciertos límites. que ahorita se van a hacer un proceso de reproducción en realidad de un complicado por el blanco, pero si es que hay evidencia que hay que ser un corte de cada quien tiene que ser mejor, porque no se que será para un ectómico, es un ectómico especial, pero yo no puedo llegar a esta vez si les me han metido a poner los ectómicos peligrosos. Si, es un tema controversial y es un tema que como te digo, como te decía, te hablaba de la ventana de Alberto, todo lo que ahorita rete el estatuto, va a ser polémico, va a ser apeteado, va a ser polarizado, todo lo que ahorita el estatuto, o lo que saque a la gente de su zona de confort, va a ser luchazo, todos los procesos del cambio y de la resistencia, siempre. Y volviendo al tema de las relaciones amorosas, muy aparte de esto de los trios, de los poliamor, de los trios, de los poliamor, de todas estas cosas que han salido, las relaciones de Sweet Girl han tenido toda la vida, toda la vida. Lejos de que tu vayas a tener una relación abierta, porque esta es la relación de Sweet Girl, una relación de matrimonio, forma de estable, pero que cambia, cada quien se diga, cada vez, comparte con tu compañero, como se nos intercambia, en el posible. Y recome, ¿estás preparado para llegar a ser eso? No se trata de estar preparado, se trata de no compartir ese gusto, por ejemplo, para no dejar la relación abierta, y entregar tu corazón a alguien que sabe que te puede subir y esperar que no lo hagas. Exacto. Eso realmente es para mí. Y eso se trata de memoria, de los poliamoros. Por ejemplo, por ejemplo, yo ahorita estoy con Claudia, yo estoy enamorado de Claudia, y yo le entrego mi corazón con la esperanza de que ella no mantiene, con la esperanza de que ella no va a hablar. Pero esa confianza que yo le doy a ella, eso realmente para mí es de una relación abierta, porque lo contrario sería control, sería posesión, sería machismo, y ese era el individuo, todo el individuo secreto para matar cualquier relación abierta la relación. Y si tú llegas a quedar soltero, porque me considero que no cambies en internet, ¿verdad? Y según Carlos no, según la canción. Nosotros tenemos una pastilla que se llama Prey, para que funcione esa actitud. Antes de hablar de que es Prey, vamos a hablar conmigo, que me pasa, ¿sabes todo? Pero la pastilla es Prey. Y en el año pasado, porque tú sé que cada vez tienes que decir más Prey, y todo una diferencia en el mundo. Yo leo, yo leo, yo leo. Yo leo memes y leo otras cosas. Este es para todo el estado de la Florida, todos los chicos, la gente este, todos los que tengan esa vida activa, esa vida sexual activa, está la gente de Prevención 305, que te entregan una pastillita de trayecto, a una pastilla sub-chiquitita. Y eso te dice, no, yo no tengo de esa porque yo no lo haré. No, 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 no. Y ese es un carro que lo estoy haciendo. No, no, no. Ahora, él da la gente de Prevención 305. Ya. Ya te vas a meter conmigo. Ya vas a ver, déjame hacer una esa. OK. Ustedes hay que llegar a la gente de Prevención 305, que ellos te van a obsequiar ese patillo para que te la tomen, y él te va a gritar al 99.9% de que pueda aportar el vellez. Entonces sí, tiene que usar igualmente el preservativo porque no te cuida de la libertad. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¿Tú te acuerdas de esa tía? Eh, bueno, ¿sí? ¿Qué haces? Sí, me quedé un límite, ¿no? Sí, me quedé un límite, ¿no? Sí, gracias. Porque si me quedé un límite, ¿no? No, no, no. Los homélicos, píe, te fijas, nosotros acá, acá, con el tema del humor. Acabamos de etiquetar a los homélicos y acabamos de hacerle bullying a los homélicos. Mi tío, ya no hay más de lo personal ni más. En los años 80, donde la religión se dividió y había un crecimiento profundo de estas pararegiones, fuera del catolicismo, decir esto, ¿el tiempo a ser amenazado? No importa porque bastante la religión nos ha esperado, y nosotros sí que es claridad. Porque en el caso de hoy en día yo siento que la sociedad está... La religión es como la religión y digamos la cultura de todo este tema de la orientación sexual. Es como tener un bebé. ¡Ja, ja, ja, ja! Como así, como hace todo. O sea, está bien que lo tengas y que te sientas orgulloso porque tú no lo metas a la fuerza. ¡Exacto! Lo es, o sea, es cool, pero yo creo que todo tiene que ser un reflejo. El límite a lo que tú decidas creer. Ya es más despacito. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, él llegó en cuenta de pedirlo. Sí, llegó en cuenta de pedirlo. Así, mira, Israel, gracias por venir, además, ha sido una edición bellísima. Fuerza de las cosas que hemos vivido, lo que hemos vivido para acá, y la mucha tristeza porque obviamente en otro país, lo que hemos vivido es maravilloso. El seguimiento de la gente, el usuario está allí y suscribe. Así es muy bonito. Y además, Israel, queríamos para ti despedir, así como comenzamos en las alturas, en el grupo. Aquí comenzamos en estas alturas de esta gente fabulosa, de íntimo y ego, que hacen unas cenas privadas, unas cosas, unos cocteles, lo que tú quieras, pero esto es espectáculo. Esto es muy íntimo, pero es fabuloso. Y además, no sé si tengo el tiempo, pero... Sí la tiene. Sí, pero de verdad yo, lo felicito profundamente a los dos, porque cuando me invitó Frank, vine por Frank, en la que me empezaron. ¡Ay, qué obvio, obvio, obvio! Tampoco claro. No, de verdad, porque Frank, que ya no me camina aquí, quiere muchísimo, ya lo conoce hace muchos años, y es que era una ciudad súper bonita, y son de esas personas que cuando me van a tener todo el dolor de pollo, ¿por qué no? Pero, además, creo que eso es muy gratamente sorprendido, porque manejar estos temas, que a veces son tan difíciles, y a veces son temas que no son cómodos, y a veces son temas donde tengo una palabra como manera que digo, donde se presenta el tema, 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 y manejarnos de frente, con comunicación asertiva, sin miedo. Yo creo que merece estos pasos hechos. Le pediré a mi hija adolescente que lo mire. ¿Sabes que yo perdón, Carlos? Yo siempre he dicho que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Porque hay un tema aquí que es realidad. Mira, la gente cree que antes de despedirnos, porque esto es una edición bastante controversial, aquí el invitado llega, solo con sesión en el que le decían, vamos a ver que el coche, porque si no, el invitado, el artista en el francés, viene como una especie, preparado, ¿a qué voy a decir? Végane, pues, esto voy a decir esto. Primero, la intuición de sorpresa, la gente la responde de manera orgánica. Y eso es lo que buscamos, que la gente sea climática. Pero yo voy a explicar por qué no, no sé qué es. No, 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 yo voy a decir, mira, mi hijo, le digo, explico lo que es lo que es. No, 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 no. Lo tienes que llamar porque todo el mundo lo conmigo. Tú sabes que, tú sabes que investigando un poco de ti, me di cuenta que era un chamu que no había ahí, para ser pro-game. Y te lo digo porque y te lo digo que no había, y era pro-game porque era mi papá. Mi papá pro-game, mi papá siempre ha sido un tipo que ha respetado, el padre para, él, como se dijo, Es un papá genial, incluso en tu cliente, también en tu poder hacer cursura. Escúchame bien, tu papá debería ser el invitado de la próxima vez tú. Ya, ya, tú. Y de tu cosa maravillosa. Y de tu cosa maravillosa. Y de tu cosa maravillosa. O sea, una cosa que yo, bueno, aquí va a quedar así. Pero bueno, como productor, siempre está bien, yo voy a conectar bien con el cuento. Pero tú sabes que nosotros tuvimos una pelona mala. Obviamente lo conocí y nos dijo, mira, cuando tú mudas una situación con una persona que tocó aquí en la ciudad, en algún país, que se acostaba con decente ¿Qué término de mujeres? O sea, fue en Israel. Y era de presión pública. Te voy a explicar de presión pública. Porque defendías unos niños y dos. Porque nunca rechazaste el tema gay, sino fuente en función de alguien que estaba afectando a una adolescencia. O sea, empezó una cosa muy, muy inversa. Porque nunca rechazaste el tema gay. Porque nunca rechazaste el tema gay. Porque nunca rechazaste el tema gay. Porque es gay. Si no, una persona en particular. Porque eso puede pasar con heterosexual. No puede pasar con quien sea. Entonces, cuando yo lo vi, le dije. Que como. Que con gente solo tengamos gente. Que no es gente que no soporta vos. Y además defiende lo que está viviendo. Yo tengo una manera de hacerlo. No etiquetar. O sea, para mí no eres mi amigo gay. Para mí no eres mi amigo gay. Para mí no eres mi amigo gay. Y si me invitas a salir a compartir a tu casa con tus amigos. Con tu colega. Voy a ir. Entonces, por eso te digo. Eso de que voy con mi amigo gay. Yo creo que es la única etiqueta que tenemos que quitar. Entonces, para mí yo tengo esa manera. Y es lo que siempre digo. Desde el momento que tengo una etiqueta. La realidad es también. Aprovechando para felicitarte. Por eso. Que están haciendo últimamente. De cubrir. Y sacar de esa gaveta. O de ese closet. Todas esas cosas ocultas. Que están pasando. Como un médico. Como un sistema tratado de enferme. Todas esas cosas. Que lo veo a diario. Bueno. Estoy haciendo exactamente lo que ustedes están haciendo. Utilizando la comunidad que lo sigue. Y lo presenta. Y lo utiliza su contenido. Para dar contenido de valor. Y el contenido de valor. O sea. Que son tan cosas. Siempre lo dicen. O sea. Que vas a utilizar. Que valores. O que vas a utilizar. O que vas a utilizar. Que te enseñe algo. Que te informe algo. O que te vas a utilizar. O que te vas a utilizar. En función de eso. Siempre tratamos de utilizar tu red. Aparte. Compartir lo que. Lo que amo. Que es mi patina. Que sí. Y mi novia. Estar utilizando. Ok. Demas de. Tipo. Bueno. La gente. Que me haga sentir mejor. Que me enseñe cosas. Que nos pueda ayudar. A la voz del cliente. Frank. En que manera tan bonita. Y ademas. El sentido de ese lado. O sea. Porque ademas. Es una persona que. Me sorprendí. Me sorprendí. Porque realmente. Es un tema. Es un tema. Valor. Es un tema sincero. Es un tema. Porque. De nuevo. Que no. 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 para ver como lo que tomen lo ahora o dejarlo ahora vamos a tomarlo si no lo haces pero no lo vas a hacer tu programa va a salir para aqui por parte de hecho bueno ya hemos grabado 15 episodios que estamos jugando mucho con el tema de que quién es quién es quién es que estamos empezando a hacer porque es igual que es mi palabra no lo vas a hacer no lo vas a hacer no puedes decir nada que toquiste aquí porque esto es para perfil ajá pero igual te vamos a poner la campanita y no lo vas a hacer pero bueno a tu manera a los tipos vamos a cerrar con los tipos para que no te digas bueno vamos suscríbete la campanita link comentario sobre todo como paro vamos a hacer la campanita de nosotros voy a hacer la campanita de nosotros voy a hacer la campanita de nosotros y yo quiero cambiar no me digas a cambiar para donde y como cambias tu para el lado diferente no me?? no se puede ¿Tu crees que no la habla? No, 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 no. Aquí hay una campaña, aquí hay una parte rara con parte que va a ser su fin de sección, pero parte, se ocurre con la quinta, como recomiendo, pueden lo que quieran, además de la actividad 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 del mensaje. Y de esta quinta temporada que ha habido, 15 programas divinos como invitados favorosos, que te agradecemos de ahí. Que además de que te quieran, el pabino de la actividad del chistar. Estuvo Richard Linares aquí, no sé. Mira, ahí el Vázquez. Bueno, se lo vamos a estar aquí grabando. Así que vamos a hacer una edición para que la pueda ser grabado. Por ejemplo, la ciudad de Vázquez. O sea, ya se han rendido. Sí. Mira, Vázquez. Quiero que hagas esta toma de esta Venezuela y de esta Caracas. Brillante. Hermosa. Hermosa. Y allá está el Ávila. El humor donde empezamos. Sí. Así pone la campanita. Entonces ustedes le dan esa campanita que no es igual a todos los YouTube, porque la de nosotros hace rica. No vale, pero lo voy a ver. Recha, te lo encargo. Para el post. Gracias, nos queremos. Para la próxima oportunidad. Yo quiero con otra ciudad. Salucita. Salucita. Coño, chao. Gracias. Ya. Bueno, ya está. ¡Cantelor! 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 ¡Cantelor!